Y lo retornamos usuarios Me tiró un ataque pero no me hizo nada Así que sigamos con la batalla De la puta De la puta maraca Dos putas pegándose Y Mario con su Mano de paja No puedo creerlo Se ataca y mueve las tetas Eso es todo amigos, todos salgamos de aquí Bueno todos, hasta la próxima Y se va Muajajaja Delortamos un jefe Y la experiencia se duplica La weona está En el cielo Genial, se fueron Rabio, vamos a ver ella Ella tiene la llave Oh Mario, mira Anda Geno Y como Geno va a ver sus papás Bueno Mario, es obvio Para agua rosado Bueno Y la musiquita Ahora sí No, la musiquita no No, no hay musiquita Ay que tierno Se pusieron al día Con sus papis Ma Pa Les presento a Mario Y mis otros compañeros de viaje Vaya Como podemos agradecerle Soy el rey Padre de Malo Hola a todos Muchas gracias por cuidar de mi pequeño Permítame presentarlo Es la princesa Totsul Del reino Ah, escuché mucho sobre ti ¿Puedo tener tu autógrafo? Aroganzarás a Junior, cariño Oh, no importa ¿Y quién es ese caballero? Él Es Mario Me ayudó al conocerlo Sinceramente te agradezco de corazón ¿No será el Mario? ¿El saltador Mario? Otro grupo, por favor ¿Ya es suficiente, querido? Bien, bien Bueno ¿Qué tal si me muestras un saltadito? Un chiquito bastará ¡Woo! Un chiquito Y el culiado salta A ver No, no, no Levanta las manos Porque soy el puto amo Oh, fantástico Muestramelo después Y aquí tenemos aquí Vamos, ok Tu papá es gay Él es Bowser El líder de los Koopa Oh, otra persona famosa Esto es demasiado Necesito tu autógrafo Querido, compórtate bien No, ni siquiera una manchita Está bien Sí, sí Olvidé mis modales Bueno ¿Y a quién tenemos allí? Él es Genod Del que te conté Oh, sí Esa historia sobre la calle estelar Es camino estelar Por cierto Antes de que viniera Valentina Una gran estrella que habido Pero el peligroso dragón Zarl Está en el volcán Será muy difícil sacarla de ahí Quizás todos juntos Podrían controlar a la bestia Cuando yo era joven Sí, querido Ahora en el volcán Busquen a Inopio Los ayudará Ten cuidado, Malo Bien, ma Pero de seguro No volveré hasta resolver todo Bueno, habla con esto Si tienen problemas Vengan rápido ¿A que sí? Ey Hijo, eres como yo cuando tenía tu edad Qué orgullo Nanananananana Y si van caminando Por acá Y siguen caminando Y no sé por qué está esto Nanananana Ah, mira qué interesante Nanananana No lo sabía No lo sabía Y se caen de nuevo De nuevo Y ahí están los cofres mágicos Que les diré Cómo sacarlos Nanananana Vamos, termales Pero usaba por la realeza Yo soy de la realeza Hijo de puta Así que Nanananana No importa En fin ¿Podrían dejarme pasar por aquí? Claro Nanananana No, por favor Disfrútenlo Pero no se caigan al volcán Peligro Y se curan con eso Pero vamos a lo importante A lo importante Y preguntarán ¿Qué mierda? Bueno, lo importante es esto Creo que es para ver Nanananananana Es perfecto No, no es un bug No se asusten Oh Atrapado ¿Qué hacer? ¿Qué? Te haré este fertilizante Si me dejan, ¿ok? Recibe fertilizante Ajá Y aquí tenemos Otra cosita interesante más Hey No nos encontramos Esta tierra es rica Tiene montones de tesoro mío Pero hey No soy de vino Este aparato me dirá Donde hay tesoro escondido El resto son mío Todos míos Bye, idiotas Y el muy idiota Se le cae el artefacto Y tengo anillos Y ya Puedo buscar los cofres ocultos Pero eso no es lo importante Lo importante es lo que viene ahora Sí Es lo que viene ahora Vamos al Valle por otro Creo que era el Valle por otro Y si no era el Valle por otro Me corto un poco No, no era el Valle por otro Era Creo que era Este Sí Buscar un viejo Culeado No, aquí no vive el viejo Culeado Ya tenemos el fertilizante El otro La verdad Esto les va a ayudar Bastante Pero este viejo no era No, no era acá Siempre se me olvida el pueblo Pauzo y retorno del pueblo Ah, era el pueblo rosa Sí Vayan al pueblo rosa Y Sí Si no me equivoco Era el pueblo rosa Sí, sí, sí Tendría que ser el pueblo rosa Por favor Por favor Concho de tu madre Si no, estoy puro hueviando Acá Estoy puro hueviando Ah, perfecto Perfecto Papá Hola, soy jardinero Ves esa masata gigante Siempre busqué la semilla Y fertilizante legendaria Para ponerla ahí Sin suerte Sí, si la encontrarás Increíble No puedo creerlo Es la semilla legendaria De la que escuché Los datos Somos raras Puedo pasar mi vida De la que pases mi vida Ey, no he terminado Esa es mi historia Dime ¿Me la podría dar? Claro Al fin lo tengo Extraordinario Dios ¿Sabes que tiene Fertilizante Y me gusta pico Soy un hongo Culeado Culeado No estoy acelerando El emulador Eres desacento Sí, debes creer Que soy un deserebrado ¿Me la darías? Sí Gracias Al fin tengo La semilla del fertilizante Lo probaré inmediato Ay, Dios La plantaré Planta lo que sea No me lo plantes A mí Le daré el fertilizante Y se preguntan ¿Cómo pelaré con Culex? Con esos cofres mágicos Tendré algo muy especial Wow Asombroso Es increíble Es como ganar la lotería Sin los impuestos Digo Pico, 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 pico Lenguaje Pico, 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 pico ¿Ves que necesita más fertilizante? Ups, quizás no Vamos, vamos Subamos 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 Y aquí Obtenemos Coraza loca Y otra coraza loca Y se la equipamos Obviamente a La coraza loca Coraza perezo A Pitch Y coraza perezo A Mario Es la última arma de Mario Y la última armadura Con esa armadura No le harán nada Nada De nada Y obviamente Saben lo que viene ahora ¿Cierto? La pelea No, no con Culex Con el maestro Y después con Culex Así que vamos allá Vamos al Pueblo Monstruo Fiel Tierra Pueblo Monstruo Así es Vamos a enfrentarnos Al maestro De los maestros ¿Quién es? Perdón No lo dicen Oh mi Dios Jagger Bowser No te vi hace años Estuve estudiando En el dojo Con el CC Jinx Porque a decir verdad Yo sabía que no podía Con Smitty Por eso estoy aquí ahora Algún día regresaré Y estarás orgulloso No te preocupes por mí Tengo nuevas tropas Y vamos a tomar mi castillo Tú sigue con lo tuyo Entrénala como nunca Mi CC no está Pero volverá muy pronto Mientras tanto Acepta mi reto Sí, aceptamos el reto Genial Saben que voy a pelear en serio ¿No es así? Ah Perfecto Empieza nuestra batalla Uno Y ahí nuestro super capazón Nananana Bueno, la princesa No le quita nada Si es eso lo hermoso Geno Dale Geno vos a Mario Nananana Terra punch Dos Eso nos debería haber matado Pero 470 Cielos son fuertes Solo dan de Geno vos Cachen Cielos Creo que ya los ha ido A Mario Es un gran peleador Bien hecho Con tu inexperiencia Jager Sensei Estuviste aquí Sentiste mi ki ¿Verdad? Nada mal para ti Tu estilo de pelea No es tan perfecto Como crees Acertaré un reto Cuando sea ¿Se temo la hora De retarme? Sí, muy bien Vamos a ver De que eres capaz Geno vos Triple kick Como un falcon kick Vamos Mario La mea paliza Concha de tu madre Jinkes Eso debería haberlos matado Pero solo nos quita uno Con la armadura que tenemos Valoro Ahora te voy a pegar Con la mea Concha madre Que tengo Es asombroso Bueno Dejaremos la guía hasta acá Y lo veremos En la siguiente parte Adiós